para el cierre de este cuaderno vamos a ponerle un resorte les voy a mostrar lo sencillo que es lo que necesito es un resorte delgado en este caso yo estoy trabajando con un circular y voy a ponerle unos eyelets yo tengo aquí unos muy lindos de corazón voy a ocupar dos y entonces lo que voy a hacer es voy a perforar en la parte de atrás de mi cuaderno ok utilizando la crop adai voy a hacer la perforación grande tenemos una perforación pequeña y una grande yo voy a ocupar la perforación grande y me voy a poner aquí la voy a poner a media pulgada entonces la coloco a media pulgada de un lado y lo voy a colocar del otro también a media pulgada calculo que sea a la misma altura ok una vez que ya tengo las perforaciones ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar mi resorte el resorte lo voy a cortar viendo más o menos cuánta cuánto quiero que me estiré o cuánto necesito que me estiré voy a meter primero el resorte y después pongo el 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 ojillo o el aire vamos a ponerlo derechito para que mi corazón quede así viendo hacia abajo ok apenas me estoy presentando cierro mi cuaderno veo que tanto resorte necesito hago un poco lo jalo un poquito porque necesito porque necesito que que me haga un cierre un poco más tenso entonces ya veo a dónde tengo que cortar y para que regreso a mi tapa lo vuelvo a pasar por arriba ok detengo y vuelvo a poner mi ojillo listo listo una vez que ya tengo ubicados dónde voy a poner el resorte ahora lo que voy a hacer es que voy a ocupar la acropaedal y necesitamos tener la este la indicación este va a ser el a con el 1 entonces lo voy a poner presionó un poco del otro lado presionó un poco porque yo presión un poco a mí en lo personal me gusta al último darle con la 2 lo volteo al 2 y entonces aquí si ya hago la presión más fuerte listo por último lo que voy a hacer es que voy a a ver dónde estamos ahí voy a eliminar mi excedente de resorte en ambos lados de esta manera voy a tener el cierre de mi cuaderno así así es como terminamos nuestro cuaderno con un cierre de resorte y y y y y y y